Las lluvias monzónicas han caído sobre la capital financiera de Pakistán, Karachi, por quinta noche consecutiva, matando a unas 40 personas, causando inundaciones y estragos, dijeron las autoridades el viernes. Desde el domingo han caído unos 30 centímetros de lluvia en la ciudad, obligando a las autoridades a trasladar a las personas atrapadas en las calles inundadas y evacuarlas a lugares más seguros. Las fallas técnicas y los cables caídos causaron un corte de energía en esta ciudad de 15 millones de personas. No hubo electricidad toda la noche, parece un lugar horrible. Mi petición a los gobiernos que cumplan con su deber. En vez de eso se culpan unos a otros. Algunos empleados se quedaron en sus oficinas y cientos de vehículos estacionados fueron arrastrados por las inundaciones en varias zonas. Además, por lo menos ocho personas murieron a causa de la caída de un muro en una zona residencial de Karachi, incluidos niños que estaban jugando en ese momento. Todos los años, varias ciudades de Pakistán luchan por hacer frente a las lluvias de la temporada del monzón que va de julio a septiembre, lo que suscita críticas por la mala planificación. Anne-Marie García, Associated Press.